Los policiales del Departamento de Aduana y Protección Fronteriza asignados a la Garita de Douglas en Arizona arrestaron a Manuel de Jesús López Montaño, un hombre de 65 años de edad. Intentaba pasar contrabando de 116 kilos de marihuana, el valor más de 127 mil dólares. Estaban ocultos en su camioneta y en el mismo cruce a Estados Unidos fue detenida también Rosalilia Espinosa López, de 30 años, residente también de Douglas, con 112 kilos de marihuana. Valor arriba de 123 mil dólares ocultos en este sedán Pontiac. De esta manera, pues ahí como ve usted como los traficantes intentan ingresar pues todos los días contrabando a los Estados Unidos. En este caso se trata de marihuana.